Primer tarpazo de Tigres en esta ida de la final campeón de campeones de la liga MX Femenil, que se celebró en Casa de la América. Un encuentro en el que obviamente se notó que ambos conjuntos están en plena pretemporada y las bajas de las internacionales. Unas internacionales mexicanas que por cierto han conseguido la medalla de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, venciendo por un gol a dos a Venezuela, en una final muy disputada que se tuvo que decidir en la prórroga. Volviendo a la Azteca, si comparamos el partido con un combate de boxeo y lo llevamos a los puntos, el resultado que a priori sería más justo sería un empate. Las estadísticas tanto de disparos a gol como de posesión junto a las ocasiones de las que dispusieron las azul crema así lo evidencian, pero como en todo gran combate siempre hay una luchadora que cuando todo aparece igualado marca la diferencia. Y en este encuentro ha sido la número 10 de las amazonas, Mia Fiesel, Big Fish como la conocen con cariño en Nuevo León. Fue autora del doblete que pondría en el marcador el 0 a 2 definitivo, en el último tramo del partido, minutos 69 y 89 respectivamente. ¡Gracias! ¡Gracias! Obviamente estos dos goles junto al buen partido que realizó la estadounidense le valieron llevarse el galardón a la mejor jugadora del encuentro. Antes de que la de San Diego decidiera, ambos conjuntos gozaron de posibilidades para estrenar el marcador. La propia Fiesel en el primer tiempo y sobre todo América tuvo muchas ocasiones. Primero fue Katy Martínez, que consiguió ver puerta pero en un fuera de lugar que invalidó el gol. Sara Luber también tuvo un mano a mano con la portera rival, que finalmente ganó la Amazona. Y sobre todo Andrea Pereira. Pérez dispuso de dos ocasiones de libre directo que estuvieron a punto de dar el gol a las águilas. También a balón parado, por centímetros no llegó a rematar el esférico dentro del área. La española fue una de las más destacadas de su equipo. Una actuación que podemos decir que quedó un poquito empañada por el primer gol de las Amazonas. Si bien Andrea al comienzo de la jugada cortó el balón perfecto, Pere y sus compañeras se atascaron a la hora de sacar el esférico. Y en ese caso Fiesel no perdonó. Una mía Fiesel que después de dos temporadas en las que está siendo el referente goleador de las Amazonas, está dejando claro que no habrá dos sin tres. De esta forma, Milagros Martínez que se estrenaba como DT de Tigres, lo hace de la mejor forma posible. Y dando un paso muy grande para conseguir su primer título con su nuevo equipo. Un título que si se certifica en el partido de vuelta, sería el segundo para Tigres. Siendo el primero que consiguen jugando la final sobre el verde. Recordemos que el primer trofeo de Tigres fue concedido directamente a las Amazonas al haber ganado los dos torneos del concurso. Pero a esta historia le queda la mitad del libro y las águilas irán con toda a Nuevo León para que no se les escape el trofeo. Veremos qué sucede.